¿Qué dice el bicho? ¿Quién es el bicho? ¿Eres el bicho, graso? ¿Te sientes un bicho? Que no, que no ¿Seguro que no te sientes un bicho? Yo te veo un poquito cara de bicho, eh Oh, boy Tiraba eso No, escúchame, escúchame, que me están diciendo bicho a mí, tío Hacia la ligera, ¿sabes? Por la cara Buenas, un saludo Compañeros, nada, la partida está a punto de empezar De momento que, hostia, mire el marco De Luisín, papá, mírate el marco De Luisín, compañero, espectacular, eh Buah, loco, mírate La maestría, viejo Dorian Gray, ay, Rambo Mírate este skin de Rex, ay, papá Que estos chicos no se andan con chiquitas, eh Bueno, la partida que empieza, yo voy a montar Mi overlay, que tanto me gusta, chicos Espero que lo disfrutéis Aquí estamos, activamos Esto, y empieza la partida, chicos Jornada 5 de la Superliga Love Love, perdón, Love No, Love, bueno, Love, hay que vivirlo No, Grasso, hay que vivir con Love, tío Con amor Ah, eso sí Tú vives con amor Yo sí Tú vives con amor por ella Uf, una banda, muchísimo Ay, ay, qué bonito Qué bonito, Grasso, tío Mi pregunta es ¿Los de Chad viven la vida con amor? ¿Cómo la viven, Grasso? Compañero, te cedo este inicio de partida Que va a estar espectacular Recuerden, chicos, al mejor de dos Quien gana el mejor de dos se lleva los puntos a casa Va, va, ok Pasemos la típica iniciación a 5 puntos A 5 puntos, básicamente, todos protegiendo Ninguno parece querer invadir Realmente, ok Van perdiendo un poquito la visión Rexy que termina poniendo ese trinque Seguramente va a qué O no, al parecer no Usualmente se suele poner el trinque ahí Vaquear Y ponerse el lente revelador Sin embargo, este no parece ser el caso Un poquito se va adelantando el vision Aunque vuelve un poquito para atrás también Simplemente para terminar un poquito de visión Mostrar un poquito Ya se está mostrando la parte del Avistar contra Zaylas Como digo, es una protección O sea, básicamente posicionamiento de 5 puntas Todo protege el que no se invada la jungla Y ninguno parece querer tomar el riesgo de invadir la jungla enemiga Preguntan Preguntan en el chat ¿Siempre nos toca arriba? ¿O es mi impresión? ¿A qué te refieres con Siempre nos toca arriba? O sea ¿A qué te refieres con eso? De Redshake, supongo que querrá decir De que siempre empiezan por arriba Pero solo tienen trabajado O sea Es que no entiendo si que se refieres con eso Holub Gaming Que siempre Holub Gaming arriba a la derecha ¿Cómo? Si no tiene tether ¿Cómo que arriba a la derecha? Siempre es el equipo rojo Siempre es el equipo rojo Exacto Holub Gaming es el equipo rojo Pero es que es un draft Es que no entiendo la pregunta, tío Go World Vef Good luck Buena suerte, chicos Les deseamos a ambos equipos En este caso Vamos a... Tengo unas ganas de ver esta Zaylas, tío Yo soy mi Zaylas Tengo unas ganas de expectar Este Zaylas Increíble, compañero Zaylas Yo creo que se va a esperar Hasta nivel 3 Para empezar a hacerle Los trajes A la buena de Oriana Si me había ido el nombre Y en la top Tengo muchas ganas De ver qué va a pasar Con este sin discesión, tío Oito que Oriana Empieza a castigar De buena forma Vemos aquí A Draven Santa Claus Que le quiere dar Que a los niños malos No les va a dar regalos La pregunta es ¿Vain será una niña mala? ¿O no? No, no, no Vain va a ser una de las niñas Más disciplinadas A la hora de farmear Y ok El Zaylan empieza a bater Bastante, bastante poco Un poquito para atrás Hace de vuelta Y simplemente un poquito de poco Para enseñarle al Chen Quien mana en la línea Sin embargo va recuperando Bastante vida De la Vayne Que se encarga solamente De full farming Básicamente Es lo que tiene que hacer Una Vayne Full escalar No tiene de otra Ok El Tred Que le acaba de hacer El Poco Que le acaba de hacer Bastante, bastante bueno La Oriana ¿Vos qué crees Que vaya a ganar este matchup? Yo En el medio Yo le voy a Zaylan Yo le voy a Zaylan Zaylan que le asienta Las cadenas Oriana que tiene problemas Ojito que está llegando El bueno de Luisín Por la espalda Mientras tanto En la bowling Que tenemos ahí Está el bueno de Rambo Haciendo presión En la bowling Le meten Ojito que a Draven Se lleva la primera sangre También se lleva Las carguitas del oro El señor humilde Que no está haciendo Nada de humilde Que ahora mismo Tiene 1200 de oro En su bolsillo La humildad Se gana A punta de riqueza Ese es el lema De Draven Papá La verdad Y si Ok El Zaylan Que empieza a iniciar Con todo de vuelta Ok Lissín Que calza Esa Q De manera increíble Se termina acercando Básicamente Ese golpe Sonico Lo terminó Reventando Quiere que se termine Lissín Bastante ventaja Para él Se lleva Que intenta hacer La mayor presión Posible En la toplay Tiene que que está Yéndose un poquito Para atrás Farmea Lissín Que lo intenta soñar Un poquito Sin embargo No va a poder Hacer mucho más Esa es la que Está bastante Contra las cuerdas En su línea Una Oriana Que lo tiene Bastante Bastante dominado Parece que Ojo 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 El gestello De Alistra Tú salió Prácticamente De la nada Que buen ganqueo Combinado Mientras tanto Lo hicimos Esperando en el arbusto Lissín que está Esperando Susamente Para pagar El ganca de Oriana Pero es que No lo va a poder hacer Tenemos TP de Zaylas Al medio Zaylas Me late Que Zaylas Va a empezar Con el Item GLP 800 Que es el que Te mete en slow Me late Que va a empezar Con este item Contra la buena De Oriana Compañero Lástima Que ese ganqueo No sirvió Porque fue Se ha sido Buenísimo Amigo La jugó Súper bien La verdad La hizo Súper Súper bien Y mirá La Oriana Como se aprovecha De toda la distancia Que tiene La BIM Por ahí Que está También Haciendo Un poquito De trade No tiene No le Teme Absolutamente Nada Explotando Su pasiva Y la Oriana Realmente Se está notando La ventaja Que tiene Sobre Zaylas Esta altura De partida Después veremos Que tal sale Pero por ahora Muchísima ventaja Por parte de Oriana Aunque muy Muchísima que estuvieran A conseguir la kill Aunque el Shen No le tiene miedo Absolutamente A nada A Zayun Que empieza a Traerle un poquito Un poquito De farme También por la parte De abajo Que van viendo Que se puede hacer Y Shen Le intenta iniciar Al Zayun Le termina bajando Muchísima vida Mucha, mucha vida Zayun Es que no Entendí que Zayun Que se puso A pegarle a Shen Cuando Shen Tenía la W Activa El martillo De guerra Que no da Absolutamente A nada Ni a nadie Lissing Que quiere matar A Shen Shen Que ya tiene Su Q Y su W Disponible Lo mismo Con su Ejo Que Lissing Se puede morir De hecho Se tiene que ir Tenemos flash De Shen Se va a llevar La vida De Dorian Gray Parece ser Que el hombre Joven Eternamente joven Va a seguir Siéndolo No entendí Muy bien Que hizo Shen Dios Traerándose Contra Shen Cuando Shen Tenía la W Activa Es que no Es que no Lo terminó ¿Entendés? La verdad Bastante cuestionable Esa jugada Pero sin embargo No sé Se la bancó Súper bien Igualmente Se puede darle Vuelta a la pelea Básicamente Al Shen Sin embargo También Dissing Quedó bastantes Ventajas Tienen que Volver a base Tienen que Perder muchísimo Tiempo Lo que le complica Bastante la partida Haciendo Realmente honestos Se hay La que se tiene Que acomodar A jugar Súper atrás Todo el hit Que se termina Comiendo La Oriana Por excederse Un poquito Con los pokeos Ven que Están farmeando Bajo torre Y por la parte De arriba Vemos simplemente Más y más Farming Ambos se tienen La ultimate Sáenz se puede mover Una vez A cualquier línea Para hacer Una iniciación Y bueno Shen ya sabemos Cómo es su ulti Básicamente va Y puede asistir A cualquiera De sus aliados Quiero hacer Una pregunta A los chicos Del chat También a mi compañero El primer dragón Que fue de fuego Se lo acaba de llevar Hace nada El equipo De hollow gaming El siguiente Como lo vemos En pantalla Va a ser un dragón De montaña Así que Graso Y también para los chicos Del chat Que elemento De dracónico Creen que va a salir En la partida Será agua Será viento Será agua Será viento Lo que si se es Que el dragon Quiere seguir repartiendo Esos regalos Patito cuac cuac Que está esperando En el arbusto Tranquilamente Para esperar a salir A lo malo ¿No? Escúchame Un brazo La pregunta del año ¿Tú eres más De patos o de gansos? ¿Cómo de patos o de gansos? O sea Tenemos a Patito cuac Te pregunto Si tú eres más De patos o de gansos Ojo con Syla Que inicia con la última Y con Toriana O los dos que ativaron La última A la vez Tenemos la peleadora En Grey Que se va a morir También se muere De Syla Y a la cobertura De Jeff Fue excelsa También que llegó Rek'Sai De la nada Llegaron Tío quedaron Completamente En la nada Que buena rotación Por parte del equipo De Hollow Gaming Que se olieron En la iniciación De Syla Y fueron todos Allí A respaldar A sus compañeros Y mientras tanto La botlane De Imperial Wolf Sin embargo Bastante bien Bastante bien No le teme Absolutamente a nada Está aprovechando Al máximo Todo el trade Que puede hacer Un poquito de poco Por parte de ambos lados En la parte de la top lane Intentando Básicamente eso Un poquito de poco Bajando un poquito la vida Sin embargo Nada muy riesgoso No se quieren arriesgar A morir Y a terminar Perdiendo Básicamente Muchísima ventaja En la línea Así que Básicamente eso Yo creo que por la botlane Se puede complicar Bastante para el trade Aunque una Q Muy muy bien puesta Por parte de Zion Intenta pegar una vez más No se va a preferir De farmeo Intenta traer un poquito Sean que no le teme Absolutamente a nada Pues a Q Por parte de Zion Que va haciendo Muy muy buenos trades Realmente no le teme Absolutamente No le teme Le puso para nada Ante Shen Y la Oriana Que ya al parecer Si tiene que controlar Un poquito más Ante Zaylas Ya que tiene ese nivel 6 También le puede robar Vale Ojito con esta Oriana Que finalmente se lleva El blue cortesía Por supuesto Del siempre humilde El bueno de Rexel Que le cede el blue Ojito que Van a por Zaylas Van a por Zaylas Pero simplemente Se lo huele No pasa más chicos Hora del cambio de línea Hora de las rotaciones La botlane Que se desplaza La línea del top Para sacar este heraldo Lo veis Lo lía Ustedes también lo lían Se viene Hollow rotaciones locas Cortesía de su coach El hombre Zanja Y es esto tío O sea Cambio de línea Van a hacerse El heraldo de la Greta Y como siempre Como cosa rara Objetivo que hay en juego Shen Que tiene TP O sea Es una cosa De locos amigos Es que quiero que En serio Quiero que te fíen En esto Porque que Shen Tiene TP Zaylas no tiene TP Cuando hay un objetivo Y Sion tampoco Es que esto es Hollow Esto es Hollow Esto es lo asqueroso De jugar con Teto Chico Que es que siempre Te tienen A donde va Ojito con este Gankeo a Scylla Que lo van a adiviar Scylla que intenta Sobrellevarlo De la mejor forma Que puede Tiene al Ignite En la cabeza Pero madre mía Que buen robo De ultimate Hizo cogiendo La diálita Tío Vaya Un Oriana Que sorpresa La verdad es que si amigo Oriana en la Mille Que le está Ojo con H de Humilde El señor H de Humilde Que está acosando a Babyface Babyface que lo tiene mal Draven que le mete el estenuar Lo va a matar Si aunque se vuelve imparable Pero amigo Te vas a morir Te vas a volver En modo zombie Porque Draven Te acaba de matar Más oro Para Draven Más item Para Draven Que vemos que tiene Ahora mismo 4500 de oro Me está dando ultimate Y Oriana Que es que va a salir Con un flash Bastante Bastante Bueno 4600 de oro Tío 4700 Este 3 Está en el minuto 10 Y ya cuando vaya a base Tío Se va a comprar Un item entero Es una locura Este personaje La verdad Tiene una ventaja Súper 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 amplia Se nota que La empresa Está aprovechando Bastante bien Todo su daño Lo está reventando Básicamente Ese último Graso Graso Vale Vale Parece que El disco Está fallando Ahora mismo El señor Graso Que se me ha ido De vacaciones Momentáneamente Graso Compañero Si me está Escuchando Intenta conectarte Y volvete a conectar Mientras tanto De momento Tenemos Heraldo Para el equipo De Imperial Wolf Que se lleva El dragón De montaña Y vamos a tener Alma de océano Tío Lo que se va a curar Shen Lo que se puede curar Sion Lo que se puede curar Saila Alistar Lo que se pueden curar Los equipos Amigos De momento Esperamos Que el señor Graso Vuelva Discord Que está Trolling Me acaba De sacar A mi compañero No lo escucho Para nada El gestello De Alistar Que fue Bueno Un gestello La verdad No le vi Para qué O sea Ni inició Ni hizo nada La verdad Y mientras De momento De momento Hollow Gaming Haciéndose presente En la partida Señor Graso Volve Señor Graso Vale chicos Yo voy a desconectarme Del Discord Voy a volver a salir Por favor Mandarle un mensaje A Graso Y decirle Que se vuelva A meterle a la partida Al Discord Perdón Al Discord ¿Graso? ¿Me escuchas? ¿Graso? Parece que no No me escucha De momento Mi compañero Que la verdad Es que está Aquí Dicen en el chat No tiene sentido Son demasiado buenos Amigos Aquí todos Están en la misma Competición Por ende Todos tienen La misma calidad Solo Uno tienen Mejor Macro que otro Y parece que Escucha a mi compañero Hola, hola Ahí está Yo creo que No, yo creo que Fue Discord Porque Discord Últimamente Está dando Muchos problemas Creo Cállame esto Ok Tenemos una pelea Bastante fuerte La Bain Que está empezando A pegar por todos lados Empieza a llegar La Oriente Que se tiene que ir Para atrás Una Unción que se termina Para posicionar Bastante El enorme Por parte de Lulú Termina haciendo Muchísimo daño El Drever Que se termina Muriendo A las manos De Lysim Che que tiene que Escaparse también Porque la Bain Empieza a seguir Bastante Muy buena Ulti por parte De Oriana Intenta iniciar Lo máximo posible Ve que se termina Por llevar otra Kill sobre Patito Cuac Cuac Ok Termina pegando Muchísimo S 100 Ante Tiene que ir Ante Lysim No puede hacer absolutamente nada Esa es la que se quedó Con la ulti De Shen Sin embargo En este momento Es completamente Inútil Y la pelada Que termina siendo Muy favorable Para el equipo Para el equipo De ¿Cómo se llama? Imperial 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 Compañero Ojo que nos dicen Ya escúchame Han gastado 100 botellas de Hugo En el chat Para ponernos Algo que es que yo no entiendo No se si me están invocando Un diablo Un demonio No se que significa Compañero Lo que acabas de decir Lo que si se Es que Impera Wolf Que destruye la torre Ojito que Impera Wolf Se puede meter En la partida Poco a poco ¿No? Draven con ese filo de impidito Da miedo El siguiente item De Draven Va a ser sin ninguna duda La La sanguinaria Chicos Satan nos protea No 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 digas eso No digas esas cosas Esto es un canal cristiano Compañero Y ojito que tenemos STP de Zayla Aprovechándose De la ultima Para llegar a la milen De buena forma Arriba Dices Sabitud de su La verdad es que Arriba Que lo está demostrando bien Pero ojo Ojo Que la diferencia De oro Que había Un poco notoria Poco a poco Se está achicando Ya Con la pelea anterior Se puso un poquito parejo Si la verdad Está recuperando El Impera Wolf Está recuperando La ventaja Súper 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 Bien No Lulú No Lulú No Lulú Ultimedia Oriana Zayla Que llega A salvaguardar A su compañera Que tiene que usar Enormisar Finalmente Kill Que se lleva Rambo Van a seguir Para adelante Llega el equipo De Joluga Y mira la cobertura Señor humilde Que se lleva A Doran Grey Sion Que llega al rescate Pero es que Eclipse Termina muriendo A manos Como lo de One more life Tío Que irónico ¿No? One more life Bajando un eclipse O sea Una luz más Acaba de bajar A un eclipse Esto Ironía Se lo vio papá La verdad Eso Súper 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 Bien Muy jugado Por parte De Jolo La verdad La está Haciendo Súper Súper Bien Aunque La batalla Anterior Parece que no Le fue tan Bien Supieron No tirtearse No perder En mental Y saber Que ellos Siguen Teniendo La ventaja En la partida Igual Saben Ya poco a poco Va escalando Más y más Se tiene Rearruinado Falta Muy poco No sé Si muy poco Pero falta Le falta Solamente Un item Para tener Su hiper Mega Pobre Spike Que sería La Espada Furia Y a ver Ahí Como A tenerte Catarina Como dicen Por ahí Tenemos En el chat Tío Muchas cosas Pregúntate Tú También Pero O sea Tan También La vida Claro Él es quien Te corrompe Compañero Así mismo Como Zayla Que está Corrompiendo Este Drake Llega Draven Con esa Última Pero finalmente Se lo lleva El señor Doran Grey Que está Joven Se está Envejeciendo Un poco El cuadro Se está Rasgando Fue Ahí está Él Dando La cara Por su equipo Tenemos A la Cofiunde Haciendo acto De presencia Como Cofiunde Como te quiero Madre mía Como juega La verdad Es que Ojito Que suena El tren De la muerte El tren De la muerte Que está Sonando En la toble Va a ir Sean con todo Le mete La embestida A 100 En bestia Demoniaca Lo van a matar Se lo lleva Zayla Por fin Zayla Se lleva Una kill Parece que Este milaner Este mago Va a poder respirar La partida Que continúa Y sin que quiera A coser Un poco A poquito Cofiunde Que la verdad De momento Lo noto Un poco Un poquito Flojo La partida De una Que tiene Problema Porque Madre mía Lo que pegó Soriana Madre mía Lo que pegó Soriana Es soriana Por eso Si en la administración Es soriana Es increíble También va A 25 Y ya tiene Sus Se tiene Las botas De penetración Máxica Más El corrigo En lo cual Lace Que no No Más El anillo Tío Más El anillo Ay El anillo Es verdad El sello Oscuro Tío Lo que tiene El sello Oscuro Deja Que esa chica Lo convierte Ese sello Oscuro Mejar Es que va a ser Una locura Hoy lo que están Esperando Los están Esperando Les queda Hace La gacela No es tonta La gacela Te pone un guardia Visión lejana Se lo lían Los han estudiado Y de momento Tienen que Replegarse El equipo De holo Gaming Que va a Backear Quiero recordar Las torretas 3 a favor De holo Una sola Torre a favor De impera Wolf Y también chicos Quiero aprovechar Para decirles Que en este canal Chicos Un canal de Casteo De manera Parcial Vale Queremos hacer Castear La mayor Screen Posible La mayor cantidad De partidas De torneos Que podamos Igualmente Hacemos partidas En plan En plan Casteando A gente random Que quiere entrar Partidas de la comunidad Vale No hace falta Que entren en equipos Como también Como también Pueden hacerlo Y los Casteamos Igual Contra gente random Casteadas Aquí chicos En vivo Vale Así que Si alguno Quiere entrar Son bienvenidos Si algún equipo Quiere que se le castee También son bienvenidos De momento Arita que quita Este pinguar Y el skill Si no puede hacer Nada El skill Esta fuérdísima De partidas El skill Bastante complicada Y más porque Se está haciendo El skill De letalidad Lo cual le va a complicar Bastante El skill De letalidad Usualmente se suele hacer Cuando va por delante Cuando tiene una ventaja Extrema Y para poder Aprovechar eso Y capitalizar su ventaja En el elite Cerrar la partida Más rápido Sin embargo Hacerlo en esta situación Ok Es F F Caster Que perdió La La Pero bueno Mira el oro De Draven Amigo 9500 de oro Tiene Draven Papá O sea O sea Tú sabes O sea Tú sabes Cuántos yates Te compras Tú con 9000 de oro Uff Una banda Y Draven Lo está usando Para más que comprar Yates Para Escúchame Escúchame Grasso Tío Una pregunta Grasso Tío Tienes 9500 de oro Grasso Te compras la play 5 Con eso Te compras la play 5 O le compras un anillo De compromiso A tu novia Grasso Decímelo ya Pero ahí sí Está la decisión Pero zarpada La play No mentira El anillo El anillo Sí Sí Cómo no amigo Cómo no amigo Espectacular Grasso De loco Grasso No te sentaste Grasso No te sentaste Grasso No Ay por Dios Vamos a En la parte De la misma Que se está por derromper La tier 2 El heraldo Que termina por morir Y es que termina Iniciendo con todo Sobre ese Sobre ese Sala Que no se queda Para nada Por detrás Después Por parte del equipo Azul Voy a intentar llegar Sala Que intenta Hacer lo máximo Posible No va a ser Mucho más Simplemente Sala Un poco Para proteger A sus Aislas Y que nadie Muera Un tp muy bien jugado Por parte del equipo Azul Aunque no Concretaba nada Aseguraron Que salas No muera Lo cual es un gran Un gran trabajo Aunque también te digo Yo creo que salas No iba a morir Porque es que Fíjate que Fíjate que ellos Estaban retirando Cuando el tp Apenas estaba Llegando Porque es que Lo que se Es una locura Así es Tigos Como dije Esa es la que se Empieza a armar El protocinturón GLP O el heistick Como le quieran llamar Yo le digo Protocinturón Porque es que Si el otro Se llama Protocinturón Y este es lo mismo Pero en azulito Lo único que hago Es agregarle El GLP No se que opinas Al respecto Amigo De uno Esta Perfecto Protocinturón Y corto Esto es más fácil Y corto Es que el protocinturón Es el rojo Vale De momento En el chat Que piensamos De momento Que dicen Vamos a por ese Dragon Hollow La pregunta es Vamos a ganar No Pauli La verdad es que No lo se Tu lo sabes Saberlo Con total seguridad No Pero la partida Está muy Muy decantada Para Hollow La está haciendo Super 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 bien Y no teme a nada El Shen Mirá como está aprovechando Para presionarlo Lo máximo posible A Zayla Sabiendo que Tiene que ir a pelear El dragón No se tiene que hacer El dragón Y Zayla Y perdón Y Shen Tiene su ulti Para moverse Entonces Diferencia de Zayla Es que no tiene Tiene un TP Eso sí Pero mientras más lo presione Menos la posibilidad Le da Y realmente Pasa esto Termina haciendo presión O así Obligando a mantener La línea Y obliga A que el equipo azul No pueda pelear el dragón No pueda No pueda pelear el dragón Y no tenga que hacer Sí o sí Ok Parece bastante Una iniciación Bastante fuerte Por parte de Zayla La W De Shen Se terminó para atrás Le sigue Tiene intentando Hacer algo Hacer algo Contra ese En lo que no va a poder Conseguir nada TP por parte Del equipo rojo La arena Que termina llegando A toda velocidad A ver si puede hacer algo Y tratar de resulti En asistencia de la Rek'Sai Intenta por Intentar destunearlo Termina destuneando Atreven que termina Matándolo No, no, no Termina siendo solamente daño Rek'Sai que se termina Llevándolo aquí Ven que termina haciendo Mucho, mucho daño Sobre Aristaruti Y Shen Para poder llegar A proteger A su soporte La verdad Bastante, bastante Bien jugada La ejecución Si bien Casi se le pudo Haber dado vueltas Si es que la BN Hubiese estado Un poquito mejor Posicionada O un poquito más atenta No le quita Para nada Mérito A Jolo Que ahora va a ser Este dragón Un poquito forzado ¿Vos qué opinás? Dicen que Draven Vuela, amigo Draven no vuela Draven literalmente Tiene un Tiene un motor De nave espacial Metido Tú sabes dónde, amigo Y está ahorita mismo En la estratosfera Pero vamos Está en la estratosfera Tío Tomándose un Red Bull Y lanzando cohete Y mientras tanto Rambo Que te vuelve a matar A Lulu Lulu Que no está haciendo La verdad Esta no es la noche De los subwars Diré yo O al menos No es la partida Rambo Que no está haciendo De excelente forma Tío Lo que juega Está jugulaba 4-0-3 Para mí Lo que es Es que el MVP Tío Está muy difícil O sea El MVP hasta ahora Está muy difícil Porque es que Draven está haciendo Un trabajón enorme Tío Oriana Oriana también Pero es que lo que está jugando Hombre Espérate 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 Quiero A ver A ver A ver A ver A ver Eh Vale Vale Tengo algo en mente Pero no sé Si lo puedo decir Luego lo voy a acotejar Con mi Con Con los cuaches De Hollow Gaming Vale De momento Que El equipo De Lion Wolf Perdón De Imperial Wolf Tío Que lo veo Ya lo veo Un poco entregado Lo veo un poco Cabispajo No ha sido La noche de Zaylas Está por detrás En Falmeo Lissing Que no le Para nada Está cerca De alcanzar Al bueno De Rek'Sai Que va Vamos Va super fly Por la vida Y Tío Este Zayon Es que No sé ¿Qué opinas de Lissing Letalidad? Y más cuando va Behind en la partida Es que a mí Literalmente Lissing No es un campeón Que me gusta O sea Lissing a mí No me gusta Porque creo que En early Que si no tienes early Te quedas demasiado Descuento en la partida Eso es lo que yo opino De Lissing en general Pero Claro En manos de alguien Que lo sepa jugar Muy bien Es que Es que Que ver Yo creo que aquí No fue el problema De la De la De la Micro game Porque es que realmente No voy a decir que Lissing ha jugado mal Pero es que la macro game Del equipo De De Hollow game Y ha sido simplemente Magistral O sea Ha sido una cosa De locos Las rotaciones Las rotaciones fueron increíbles Si, si, si Es que Desde la rotación Que hicieron a medio Ahí está con el gestello Combinado con Rek'Sai Para intentar cazar a Zayla Una cosa magnífica Y ahora mismo Estamos viendo Cómo están usando el Nashor Para asediar poco a poco Esto parece un asedio Tío De la edad media Están asediando la torre De top Esta torre que Finalmente Se des Finalmente cae Se van a hacer ahora mismo El inhibidor Van a rotar al medio Van a tumbar Van a usar esa Oleada de medio Para tumbar La torre restante Y Shen Que cede terreno Hacia yo Para defender En la bond Pero es que Yo creo que Shen va a esperar Desde lejitos Para entrar con una ultimate Si, pero es que Mirá eso Mirá justamente ahora Cómo están acediando Completamente la torre De inmediato Y no pueden hacer mucho No pueden responder Por tantos años Si vienen Intentan hacer algo Tampoco pueden hacer mucho Años sobre Aristar 12.000 de oro De Draven Loco 12.000 de oro De Draven Loco No, este tipo Este tipo Está demasiado pasado Este tío Está demasiado pasado En la vida 12.000 de oro 1100 de oro En el bolsillo Que la obtiene Todavía para gastar Ya son 12.000 Es una diferencia Demasiado Demasiado Brutal de oro Te estamos hablando De que Y eso que Vayne tiene Dos ítems O sea Vayne no es que pegue poco Vayne le está pegando mucho De hecho Patito Cuac, cuac Patito Que eres un ganso Patito Te termina de matar Vayne Kill para la tiradora De Imperial Wolf Y ojito Que tenemos Dragón Tenemos Dragón Ojo Que se puede venir La remontada Se puede venir El embrión anímico Que necesitan Graso No, no creo La verdad Si la están jugando Súper bien Pero no creo Que sea tanto Como al nivel Para poder remontar Lo único que sí Y eso sí es verdad Le está sumando Un poquito más Al mental del equipo Al mental del equipo azul Que está viendo Que bueno La partida no termina Hasta que se cae el nexo Pero más allá de eso Ambos sabemos Muy bien Que la ventaja Completamente Se la lleva El equipo rojo Hollow Gaming Está dominando Por muchísimo De igual manera Ese dragón Que lo van a tener que ceder No les queda de otro No parecen querer pelearlo O siempre Empieza a pelearlo De una O que se lo termina Llegando a la rex Y se la que termina Que salir Que salir del pit El dragón Leasing Y se la que termina Siendo muy muy bajo De vida Muy bien jugado Por parte del equipo De juego Lo entiendo El momento adecuado Para robar el dragón Y más sin embargo No se concretaron Ninguna kill Pero lo que pegó El Draven Junto a Loriana Fue increíble Ok Se que empieza A pelearle De una Leasing Que tenía que utilizar Su ulti Para alejarlo Más sin embargo Shen No se como lo mató Pero lo termina matando Absolutamente igual Back por parte Del equipo azul Muy bien jugado En el momento justo Inhibidor por parte Del equipo de Hollow Ya tiene dos inhibidores Abajo Y la partida Ya parece estar A punto de finalizar La partida Que yo creo que No le va a quedar Mucho más De hecho Ultimate y Loriana Van a terminar Con el sufrimento Del equipo de Imperial Wolf Van a matar a Zion Que va a intentar resistir Como puede perder En el camino Que termina muriendo Otra kill Que se lleva a Draven Tengo mucha curiosidad Por ver cuanto oro Tiene acumulado a Draven Trece mil de oro Que llega Van a hacerse la torre Draven que se lleva Finalmente la doble kill Van a hacerse la torre Restante No queda nada Es que te han tumbado Todo Te tumbaron Hasta la casa Tío Te tumbaron la antena La antena del cable Tío También Y van a Van a ganar Se van a llevar El nexo No le queda nada Y amigo Lo que me dice esto Amigo brazo Tío O sea Te voy a decir Lo que me preocupa Vale A ver A ver Me preocupa Que para la siguiente A ver Es que una cosa Es perder la partida Vale Eso es una cosa Si Y otra cosa A mi parecer Muy distinta Es perder la partida Tío Pero que te roben O sea Que te ganen Con una diferencia De oro tan abismal Y que además Al último momento Te roben un dragón Yo creo que eso Es una cachetada Actual Que dice el fin De la partida Es como el inicio Del fin Realmente Eso fue Bastante 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 Mental boom Para el equipo De Para el equipo De Mira esto Oriana Mira esto Oriana Y yo hablando Del Draven Mira el daño De esto Oriana Por favor Oriana Vení Que me quiero Casar con vos Oriana Pero mira este daño Papá Con el robot Se casaba Pero Pero El daño Que hizo La verdad Si Oriana creo que MVP Pero la Rexy Tampoco se quedó atrás De hecho Todo el equipo La jugó Bastante 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 Bien Mira la puntuación De visión De holo En general Tío Es una auténtica Locura Tío O sea Es una cosa De locos Mi hermano De locos Vale Quiero pedir De una vez El link Del pro Cuando Lo Tengáis Porfa Vale He pedido El link Del pro De momento Voy a intentar Hacer que mi compañero Salga en cámara Voy a cambiar El overlay Para ellos Eso en un segundo De mientras Esto lo quitamos Y chicos Que les ha parecido O sea Quiero que me digan Chicos Que les ha parecido El El partazo Porque es que la verdad Es que yo me la pasé Muy muy bien Muy buena parte Está sublime Tío Está tímido De sacar el driven Pero ha salido bien La verdad Es que fue un driven Espectacular Espectacular Completamente Muy bien jugado Por parte De Hollow Sin embargo Hay momentitos En los que Sigue Sigue Dime Había momentos En los que Como que Imperial Wolves Quería retomar Un poquito La partida Iba restaurando Un poquito El mental Pero No llegaba Era como que Ok Te damos Ese respiro Pero